Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bien tenemos la misión baila con pun cromado una misión bastante sencilla este personaje lo estaríamos encontrando aquí en la ubicación establo revoloteador justamente por aquí en esta ubicación ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente usamos cualquier gesto y tendríamos ya la misión completada usamos cualquier gesto y listo ya tenemos la misión completada y bien amigos esto sería todo espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo regálame tu like y deja activar la campanita de notificación nos estamos viendo en otro vídeo adiós